¡Hola! Es por eso que el rock de esta semana será casi todo así Prepárense porque el tema de hoy será La que no sabes cuándo empieza Aquí es cuando dices la típica frase No, no, es que se equivocó la canción Ay, güey, esta es buenísima, esta canción es buenísima Me la sé completita Te lo voy a cantar, ¿eh? ¡Yup, de small town! ¡Ah! ¡Ah! No, no, es que en la versión original Así, sí empieza justo cuando yo canté Esta es la versión remasterizada No es la versión original, es la remasterizada ¡El gusto culposo! Todos tenemos esa canción Que la primera vez que la escuchamos estamos así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Quema! 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 ¡Quema mis sonidos! ¿Qué es esto? Y no queremos aceptar que nos gusta Pero la tenemos pegada todo el día ¡Viva! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¿No te puede gustar eso? ¿No te puede gustar eso? No, no, no ¡Cállate! No te puede gustar eso ¡No te puede gustar eso! No, no La de por si acaso Ay, no, 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 gracias, 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 no Ay, no, 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 gracias, no quiero escuchar Fruzenarita, gracias Ay, no, gracias Oye, si siempre quitas esa canción, ¿para qué la tienes? Ah, pues, no sé, por si algún día la quieres escuchar ¿Y la has escuchado? No ¿Y no crees que es momento de dejarla ir? ¿Y ser libre? Libre soy Libre soy No puedo juntarlo más Las literales A nosotros nos gusta escuchar canciones Pero no siempre nos ponemos a analizar bien la letra Y a veces la letra no tiene nada de sentido Pero maná, pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá ¡Sala, bésame! ¡Que lo pido, por favor! ¡Bésame! 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 Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Dos más dos es ocho ¡Ay, otra vez! ¡Que no me mientas! ¿Dónde estás? Que ya no me sentías Que ya ni te odia No siento nada ¿En serio? ¡Las de promoción! Ese tipo de canciones en las que no cantan Solo se la pasan diciendo sus nombres O el nombre de su grupo Los líderes W Ian Bell Enrique Iglesia Doc D Jack J-Lo La fórmula Los patos locos Diez y ocho Farruko Didi 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 Dj Chino Kennedy J Balvin Miren jóvenes Aquí está el que quiere estar Si no quieren estar aquí De verdad Con toda confianza Se pueden ir Vamos Se pueden ir con toda confianza No les pongo su falta ¿Ok? Si te vas Yo también me voy No me voy Adiós Me fui No me importa ¡Ey! Sálvame de la soledad Perdón Dime si tú te vas Dime cariño mío Quién me va a curar El corazón partido ¡Ey! Alejate No Vas a sufrir Mujer contra mujer ¡Y! ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Gonzo Pero pueden decirme Torso Hola ¿Saben? El otro día iba caminando muy feliz No, 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 iba caminando muy, muy feliz O sea, se notaba la felicidad extrema no solo en mi cara, sino en todo mi cuerpo Casi, casi como si estuviera grabando un musical Soy feliz y feliz, soy muy feliz, soy feliz y feliz Y de pronto, me surgió una idea El siguiente video podría ser de tipos de profesores Y M aquí, hablando de los profesores Número uno, el amargado Es ese que siempre llega de malas a dar clases A ver jóvenes, el día de hoy vamos a ver Ay prof, amo ese tema, una vez Cállate por favor No, no, ustedes sigan platicando Digo, es grosero de mi parte interrumpir su plática, ¿no? El tiempo que ustedes se coman de mi clase yo me lo como de su recreo, ¿eh jóvenes? Nadie sabe ni por qué es profesor si odia a todos sus alumnos Pero lo irónico es que lleva ya 20 años dando clases Lo único que le gusta de su trabajo es hacer sufrir al estudiante Ok, saquen solo pluma porque Hay examen sorpresa El que quiera salir, sálgase, en serio Pero con 5 faltas, 2 reportes, 1 suspensión y 15 tareas Número dos, el soy un chavo Su meta no es enseñar, es hacernos creer que es uno de nosotros Y no hace a través de un lenguaje estudiantil Chavos, chavos, ¿cómo están? Yo soy profesor Obrego Pero pueden decirme Gonson porque ese es el apodo que me dicen mis amigos Con los que voy a chupar todos los viernes, así, al antro, así A ponernos bien ebrios, ¿no? La clase de hoy, vamos a ver el desmadre de la fotosíndez Dije desmadre, seguro ya se dieron cuenta de que soy buena onda O de encontrar un interés en común Ah, están escuchando al David Guetta Ah, yo te ofazo discografías Me encanta esto del DJ, ¿no? Háganme en el WhatsApp, ahí luego les mando las tareas por medio de un grupo Qué bueno que tomé esos cursos en línea de cómo usar el WhatsApp Y lo peor es que él se siente el más joven del universo Piensa que todos lo idolatran Pero lo que realmente piensan sus alumnos es ¿Qué onda con este güey? ¿Están drogas o qué? Qué mala manera de enseñar A través de WhatsApp Número 3 El desconfiado Hay que tener extremo cuidado con este en los exámenes Porque él siempre va a creer que estás haciendo trampa Hasta que se demuestre lo contrario ¿Qué trae ahí, joven? ¿En dónde? No se haga chistosito Lo que trae en la mano ¿Mi pluma? Sí, eso Se está guardando las respuestas del examen ahí, ¿verdad? Profe, es una pluma común y corriente Si no nací ayer, hijo, entréguemela Sí, ajá Ustedes creen que uno ya no se da cuenta de los sofisticados que son sus acordeones Pero aquí se nota claramente que las respuestas están grabadas en el plástico Prof, esa es la marca de la pluma A mí no me engaña, tiene ser un este parcial ¿Qué? Número 4 El chistosito ¿Cree que por de repente agregarle un chiste a su clase la va a ser súper divertida? Entonces tenemos que encontrar la incógnita de X Que es como si encontráramos a nuestra ex, ¿no? Porque ya saben que, pues que la X es una X Y que la X siempre como que es tan incógnita, ¿no? Ja, 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 ja Y pues el libro de matemáticas se suicidó Porque tenía demasiados problemas Ja, 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 ja Si tuviera que definir a la mujer sería como Conjunto de curvas que ponen recta una parábola Número 5 El narrador Es el que le cuenta toda su vida a sus alumnos Para perder clase con él, lo único que debes hacer es Profe, ¿es cierto que una vez lo atropellaron? Sí Yo tenía 24 años y estaba paseando por las cálidas calles de Reforma Cinco minutos después Como el mismísimo Leonardo DiCaprio salvó mi vida Además me encanta porque ha vivido de todo Entonces tú le puedes preguntar lo que sea Profe, ¿verdad que una vez salió un chavo de lucha? Profe, ¿es cierto que conoció a Osama Bin Laden? Profe, ¿verdad que usted escribió un pasaje de la Biblia? Profe, cuéntenos de cuando impidió la Tercera Guerra Mundial Y bueno amiguitos, este fue el video de esta semana Si te gustó o si te sentiste identificado o si te reíste o si al menos le hiciste Oh, sí es cierto, así es mi profe ¿Te acuerdas, te acuerdas güey? El chivo es idéntico güey, es idéntico Dale click al botón me gusta que está por ahí Te informo que tengo un Instagram, un Vine, un Twitter y un Facebook No olvides suscribirte si quieres ser el primero en ver mis próximos videos Y recuerda, hay tres tipos de personas Los que aprenden por conocimiento Los que aprenden por experiencia Y los que nunca aprenden ¡Sean felices! Sigue siendo un placer para mí volver a verlo ¡Hasta luego!